¿Qué tal hermosas? ¿Cómo están? Bienvenidas al canal. Yo sé, estoy muy desaparecida por aquí, pero estamos de vuelta. Esta vez vamos a abrir zapatos de Vivaya. Y como ustedes ya lo saben, tenemos un código de descuento que aparecerá por aquí en pantalla, además de los ingleses que traen en la cajita de descripción. Así que hermosas, vamos a comenzar abriendo esta caja que ya les digo que escogí unos zapatos que a mí me gustaron, ¿ok? He preparado unos outfits, aunque ando un poquito con esto que ven aquí, pero obviamente si les interesa pasar por mi Instagram que por ahí les dejo el chisme completo. Así que como no estoy para abrir una caja, tengo por aquí a mi asistente. Así que asistente, por favor, ábreme la caja mientras yo les cuento las cositas. A ver, les explico brevemente. Vivaya es una marca que se dedica a hacer zapatos y ahora últimamente está empezando a hacer como que rojo. Pero tengo que contarles que los zapatos son muy especiales ya que los hacen con botellas de plástico, o sea, con productos reciclados. Así que si tú eres un amante de zapatos así como que un poquito especiales, esta es tu marca. Además pasaros por su Instagram que tiene muchísima variedad de modelitos y esta vez yo me escogí unos como un poquito clásico y otras que quería repetir porque no es la primera colaboración que tengo yo con ellos. De verdad que me encanta muchísimo el material que ellos utilizan. Además que el calzado se ve de muy buena calidad, así que hermosa, recomendable. Mi número es el número 38 que sería el de Europa, que sería un 5 en Reino Unido. La presentación de los zapatos, mirad cómo está ahí de bonito. Me encanta cómo hacen la presentación y voy a intentar apañármelas. Ya lo siento, ya lo siento. Vale, ok, si tiene la pegatina. ¡Ah! Estos son los zapatos más bonitos. Ojalá no se pueda. A ver, a ver, a ver. ¡Ay! Aquí lo tienen. Estos zapatitos de aquí me encantaron porque me recuerdan a un calzado clásico. Me recuerdan a un calzado como los zapatos así de mi mamá. No sé, un zapatito súper cómodo. Además, hermosas. Fijaros. ¡Ah! Lo siento. Fijaros en este taconcito que es súper cómodo. Como les he contado, no es la primera colaboración que yo tengo con ellos. Y este calzado de aquí, este tacón sobre todo con este, de verdad que puedes recorrer toda la ciudad sin ningún problema. Además, fijaros lo bonito que son en la parte de delante con ese detalle que tiene ahí. Y me encantó el detalle que recorre todo lo que es el zapato en sí. Y como siempre, hermosas. Ellos traen como una especie aquí de bordadito que es el sello o la marca, pues, de Vivaya. Como pueden ver, el zapato viene súper protegido. Así que, hermosas. No tengan ningún problema a la hora de pedirlos, a la hora del transporte. No se preocupen de ellos ya que vienen muy bien cubiertos. Y como pueden ver, los dos están en perfecto estado. Algo que me gustó bastante es que estos de aquí, fijaros en la parte de adentro donde se puede apreciar, trae como una especie aquí de como colchoncito. Como que se queda el recuerdo de tu pizarra, así que eso se ve como súper cómodo. Y lo vamos a estar probando con el outfit que les tengo preparado. Como ya les he comentado, va a ser un outfit súper cómodo. Obviamente, pues, inspirado en este calzado de aquí. Ahora sí, vamos a abrir el otro calzado. A ver, que son dos cajitas. Lo siento si escuchan el ruido. Y la tenemos por aquí. Esta se ve un poquito más grande, la cajita, como pueden ver. Y voy a intentar abrirla. Ok, se ve bonito, se ve bonito. Au, mi mano. Y lo tenemos por aquí. Oh, estas botas. Me encantó el color. Fijaros qué color más bonito. Yo sé, aunque estamos en primavera, este tipo de zapato y aparte este color, creo que es un zapato básico, un color básico dentro de nuestro armario. Y este tacón, fijaros, tiene algo como especial. Tiene especial, no es el típico tacón cuadrado, sino que trae como un detalle aquí, como lo ven un poquito inclinado. Así que me gusta bastante. El detalle de estas botas, lo que las distingue de las demás, es que la parte de acá arriba trae como esa especie de calcetín. Se adapta perfectamente a tu pie. Y algo que me gustó bastante es que la última vez que las pedí yo andaba con miedo porque siempre tengo así como que esto me quede como muy ajustado. Entonces, esta vez dije, ok, ya voy más decidida, así que esta vez creo que me va a quedar mucho mejor. Y como pueden ver, la parte de adelante trae como una especie así como de cuadradito, no es puntiaguda. Y luego, hermosas, traen los detalles que son como una especie como de costura, por lo que es toda la bota. Seguramente por aquí lo estarán viendo mucho mejor al detalle en pantalla. Y tengo que comentarles que trae como una especie aquí como de agarradera en la parte de atrás que te ayuda pues obviamente cuando te vas a poner las botas. Ahora sí, hermosas, recuerden que tenemos un código de descuento que estará por aquí en pantalla. No olviden pasarse por la página de Vivaya y sobre todo, hermosas, darle click en los de la cajita de descripción. Y les dejo con los outfits. No olvides dejar tu manito arriba si te han gustado los calzados y sobre todo, hermosas, los outfits. Nos vemos en el siguiente video. Bye. ¡Suscríbete! ¡Gracias!